Esta semana en Elliot Rankings vamos a contarte de 10 youtubers que se han herido por un video. Y es que en muchas ocasiones los creadores no tienen empacho alguno en mostrar en sus videos lo arriesgados e intrépidos que son. Desafortunadamente no todo ha salido muy bien para ellos y algunos han terminado tan mal al punto de llegar al hospital. ¿Estás listo para descubrir quiénes son? Empezamos con MrBeast que hace muchos años quiso poner a prueba un mito que aseguraba que los Speed Spinner cortaban objetos. Así que lo intentó con una botella, un foco, una copa e incluso con su propia piel. Naturalmente el Spinner no cortó nada y en su desesperación MrBeast chocó dos botellas. Por lo que un pedacito de vidrio salió volando directamente a su cachete provocándole una fuerte cortada. Seguimos con Antrax que un día se le ocurrió jugar al minero pero todo se salió de control. Lo que pasa es que cuando golpeaba un bloque de concreto una parte de él salió volando y justamente le dio en el brazo. La herida fue bastante profunda y muy aparatosa por lo que inmediatamente fue llevado al hospital para que lo atendieran. Eso sí, jamás apagó la cámara y todo quedó grabado para la posteridad. Seguimos con Katie Angle que también tuvo un fatal momento al grabar un video. Y es que a ella se le ocurrió grabar el reto de 24 horas con uñas extra largas. Para ella todo era sumamente complicado, desde agarrar el cel hasta comer e incluso ir al baño. Pero se le ocurrió salir a pasear en su camioneta y aunque la travesía fue complicada logró llegar a su destino. Lamentablemente, al bajar no calculó la puerta del coche con sus super uñasas y terminó lastimándose los dedos. ¡Pobrecita! En esta posición tenemos a los rulés que también tuvieron una mala jugada del destino al intentar grabar un super video. Ellos mismos nos contaron que mientras querían grabar una sorpresa para sus fans junto a Jime Punch, Jorge no se fijó y corrió en plena calle. Fue en ese momento que sus piecitos lo traicionaron y terminó con una fuerte fractura. Por fortuna no pasó a mayores y no fue necesaria una operación. ¡Lit! ¡Qué mala pata! Otra que también tuvo una mala pata fue Connie Merlin, ya que lamentablemente se esguinzó un pie mientras grababa el reto de dormir en su jardín. Todo iba muy bien, ya había preparado su casita para vivir en el patio de su casa, que es particular, se moja y se seca como los demás. Bueno, bueno, de repente ella quiso acomodar unas cosas y pisó una piedra para alcanzar, pero la madre naturaleza la traicionó y terminó por caer y lastimarse el tobillo. Un reto tan inocente le costó reposo dentro de casa. Ahora vamos con Luisito Comunica y Juanpa Zurita, que también sufrieron bastante en un video. Lo que pasa es que a ellos se les ocurrió grabar un documental para recorrer la República Mexicana en busca del chile más picante. Obviamente esto no salió nada bien y ambos terminaron tan enchilados que experimentaron dolor de cabeza, zumbidos, náuseas, entumecimiento de la boca, dolor en el estómago y ardor en la garganta. La verdad es que de verlo sufrir ya no se me antoja echarle chilito a mis papas. En la cuarta posición tenemos a los chicos de escabeche. Pues cuando intentaban grabar un video, haciendo un reto, no imaginaron que las cosas se saldrían de control. Este video fue cuando intentaron recrear el pausa challenge. En aquel momento, Brian y Eddie vencieron sus miedos a brincar en el jumping. Sin embargo, en un giro, Brian cayó completamente con el cuello, lo que lo lastimó bastante al punto de usar collarín. Pero si de aventura se trata, los polinesios se pintan solos. Aunque a veces las cosas no salen tan bien y terminan accidentados. Como en una ocasión que quisieron recorrer la selva como si fuera Jurassic Park. Los tres iban muy felices en un carrito cuando de repente perdieron el control. Y al intentar frenar, Karen se golpeó muy cerca de las rodillas. Por fortuna, no pasó a mayores. Rápidamente fueron al servicio médico y le pusieron unos vendajes en las piernas. A pesar de la molestia y el dolor, ella siguió con la vacación como si nada. En la segunda posición tenemos a Fede Vigevani, que en una ocasión se le ocurrió aventarse de la resbaladilla más peligrosa de México. Esta se encuentra en la marquesa y es tan riesgosa que hasta tiene señales de advertencia. Pero para Fede no hay límites y a él junto con sus amigos se le ocurrió aventarse de este lugar. En la primera ronda todo iba bastante bien, sin embargo, en la segunda salió volando. Y al aterrizar cayó completamente con la cadera, lo que le provocó un fuerte dolor de espalda. Lo bueno es que no fue necesario llevarlo al hospital, pero el sustazo nadie se lo quita. En la primera posición tenemos a Yolo, que jamás volverá a hacer retos peligrosos. Lo que pasa es que en un reto para aventarse de inflables, él tuvo una caída bastante peligrosa y comenzó a experimentar un fuerte dolor de espalda. Cuando llegó al hospital, fue diagnosticado con espondilitis anquilosante. De modo que la recomendación médica es que jamás vuelva a hacer retos peligrosos. Algo que vamos a extrañar muchísimo, pero primero está su salud. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuál accidente te impactó más. Nosotros estamos bastante sorprendidos de lo peligroso que pueden llegar a ser algunos retos. Por eso te recordamos que tengas mucha precaución cuando quieras sentirte tan aventurero como los youtubers de esta lista. Si te gustó este video, entonces dale like. Y si todavía no te has suscrito a Elliot Channel, es momento de que lo hagas. Porque en este canal, somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!